... ...hacer más llevadera su estancia en el hospital... ...y que no pierdan el ritmo del curso escolar... ...si el ingreso se prolonga... ...desde hace 25 años... ...las aulas hospitalarias del Servicio Andaluz de Salud... ...ayudan a los menores... ...a pasar el mal trago del internamiento... ...en un centro sanitario... ...aquí lo que pretendemos es que el niño lleve la vida... ...lo más parecida posible... ...a lo que es su vida normal, del día a día... ...incluso pues aquí tenemos el horario del recreo". Pero ¿qué ocurre si el estado de salud del pequeño paciente... ...no le permite salir de la habitación? Es el caso de Lorenzo, lleva 20 días ingresado... ...y sólo en contadas ocasiones ha podido acudir al aula... ...una cámara web y este dispositivo... ...hacen posible que asista a clase como uno más. ¿Decámos que te haga un ratito de trabajo de tu libro? ¿Vale? Vale. El paciente que por causas muy diversas... ...por aislamiento, por inmovilizaciones... ...porque su patología no lo recomiende... ...deba permanecer en su habitación... ...claro, el ambiente hospitalario... ...todos sabemos que es un factor negativo... ...para la psicología del niño... ...pues sencillamente trasladamos mediante un dispositivo informático... ...pues una participación interactiva... ...con sus compañeros de hospital y con la profesora. Un proyecto de investigación pionero en toda España... ...impulsado por el Departamento de Lenguaje y Computación Artificial... ...de la Universidad de Málaga... ...que se prueba desde hace pocos meses... ...en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Un niño que deja de ir a clase... ...porque está encamado en el hospital... ...pues sin duda alguna... ...se va a producir un corte en su formación... ...y un corte en todas sus actividades de relación, de comunicación... ...y justamente uno de los objetivos de este proyecto... ...era que eso no se pierda. Tiene que ir a clase y ver a otros niños, te motiva... ...porque el cole aquí, además de un espacio educativo... ...es una eficaz herramienta terapéutica.